¿Quieres mejorar tus habilidades de comunicación y construir relaciones más saludables? El curso de inteligencia emocional para comunicación asertiva de la Universidad Zenfotec es tu respuesta. A través de una mezcla de teoría, ejercicios prácticos y discusiones, te sumergirás en el mundo de las emociones. Aprenderás a reconocer, comprender y gestionar tus propias emociones, así como la de los demás. También nos enfocamos en construir habilidades como la asertividad, la empatía y la resolución de conflictos de manera efectiva. Esto te ayudará en tu vida personal y en tu carrera profesional. Al finalizar este curso, tendrás las herramientas necesarias para enfrentar con éxito los desafíos de la comunicación asertiva. Serás capaz de comunicarte con confianza y autenticidad en cualquier contexto. Gracias. 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 Gracias.